¿Qué tal mi gente? Bueno, voy a hacer el vídeo como buenamente pueda, pero hay que trabajar, hay que trabajar, me estoy recuperando acá, ya sabéis un poquito de la garganta Tenía placas o algo así y al final estoy con antibiótico Y bueno, vamos a ver por qué se lió parda allí en fiesta entre Amor Romeira, sabéis que es muy polémica A algunos le caen bien, a mí no me cae mal, por supuesto Y Aurelio Manzano, yo creo que son dos pesos pesados de fiesta de Emma García Que ya está de vacaciones, pero bueno, ahora es fiesta de verano Y la verdad que sí que es verdad que estuvo algo feo por parte de Aurelio Manzano A lo mejor poco decoroso el hecho de que dijese o comparase a Gabriela con Chaveli Y dijera tan finamente que bueno, Gabriela sabíamos que el padre es Bertín sí o sí Y de Chaveli, pues bueno, tuvo que preguntar a media España, ¿no? Sí que es cierto que la frase ahí es un poco fea, ¿no? Y viniendo y siendo de un hombre hacia una mujer parece que queda como más fea todavía, ¿no? No sé por qué, pero bueno, queda fea En fin, si fuera al revés no hubiera pasado nada Pero como es así, seguramente muchas feministas extremistas pues dirán Hay que ver lo que ha dicho Aurelio Manzano Que insisto, yo digo que ha estado feo He dicho que ha estado feo Pero bueno, en fin Amor Romeira dice basta en fiesta Aurelio Manzano por Bertín Goffornes Es muy sucio Aurelio Manzano y Amor Romeira se enfrentaban en fiesta por culpa de Chaveli Navarro y Bertín Goffornes La verdad que esto está dando mucho que hablar, no por nada Sino porque al final se ha metido Chaveli Navarro Pero si fuera por Gabriela Realmente es verdad que tuvo un manager Se supone que es Agustín de Dien Que se ha metido por medio y tal Parecía que iba a hablar Pero bueno, está priorizando lo que tiene que priorizar Que es el embarazo Yo me alegro que esté priorizando en el embarazo Y no en hacerse famosa Eso lo puede dejar para más adelante Al final va a tener un hijo de Bertín Si todo va bien Y va a poder hablar tarde o temprano Va a poder hacer alguna entrevista más tranquila Y yo que ella estaría tranquila El tema es Chaveli Navarro Que se ha acusado a otra persona Que supuestamente se embarazó de Bertín en su momento Pero que él le convenció para que no lo tuviera Y tal y cual El tema de Chaveli Navarro es la siguiente O es el siguiente, ¿no? Se está gastando una pasta O sea, se va a tener que gastar una pasta En pagarle la demanda a Bertín Mientras que Chaveli Navarro No creo que esté ganando tanto En las televisiones y en las exclusivas Como para poder ganarle O sea, es que al final no le va a compensar Es algo que voy No sé si me explico Entonces creo que Chaveli Navarro Se está confundiendo Oye, ¿que ella se cree que le va a compensar a la larga Porque se hace famosa? Pues no sé hasta qué punto Pero bueno Bueno, parece que el culebrón Entre Chaveli Navarro y Bertín Conforner No cesa Después de que la joven se sentara Este sábado en fiesta El programa comenzaba este domingo Haciéndose eco del testimonio de José El ex de Chaveli Con el que estaba saliendo Cuando supuestamente se quedó embarazada Un asunto que ha provocado El enfrentamiento entre Amor Y Aurelio Manzano Y es que Aurelio Manzano Ha vuelto a cuestionar a Chaveli Navarro Por asegurar Que se quedó embarazada De Bertín Conforner El colaborador de fiesta Ya dejó caer Que la joven Podría haberse lo inventado Y que el bebé Fuera en realidad De su ex José A ver, yo quiero dejar claro Que Aurelio Manzano En concreto es él Que nos podrá caer mejor Peor Insisto Siempre voy a dejar De decir lo mismo Yo ya el tema de Rocío Carrasco Lo dejo a un lado Me da igual que haya defendido A Rocío Carrasco Y tal y cual Yo en el tema de Ana María Aldón Me ha parecido un crack Totalmente Y nos ha dado grandes momentos Y si no fuera por él Yo creo que Que fiesta hubiera ido al garete Si no fuera por él Creo que hubiera estado bastante mal Y bueno Con respecto a que Aurelio Manzano Diga Que quizás se lo haya inventado Me imagino que es Porque tiene información O sea, él no habla así Yo creo No, no Bueno, el problema está Cuando yo En este plató Le pregunté a Chabeli Si sabía quién era José Recordaba Aurelio Manzano Recordando Como La amante de Bertingo Forne Cayó en este asunto No podía hablar Por tema judicial Le replicaba amor A su compañero Vale Como justificando De que no te contestó Porque es que Está abierto temas judiciales Le han demandado No sé qué Y prefirió no hablar Vale Es una chorrada Podía haber dicho Sí, yo estaba con un hombre antes O estuve después Pero no coincidió O sea, no va a cambiar nada del juicio Si hubiera contestado Bueno, pero eso fue antes O eso fue después O sea, aquí esta justificación Que me intenta poner amor Como que no Tras ello Aurelio Manzano No dudaba en comparar El caso de Chabeli Navarro Con el de Gabriela Guillén La chica que se ha quedado embarazada De Bertingo Forne Gabriela, la otra chica Que está embarazada de Bertín No tuvo que llamar a medio país Para saberlo Aquí le da un brutal zasca A Chabeli Evidentemente la está poniendo Por Ligerita ¿No? De que Bueno, estaba con varios hombres a la vez O algo así Y no sabía Ni quién era el padre ¿No? Entonces por eso digo Que sí que es cierto Que Aurelio Manzano aquí Está poco decoroso Tú lo puedes pensar Claro que lo puedes pensar Incluso lo puedes hasta saber ¿No? De que A ti te ha llegado información De que en ese momento Pues llegó a estar Con dos o tres hombres En la misma fecha Pero No está decoroso decirlo La verdad Las cosas como son Entiendo que al final Esto Es como una investigación El periodismo Es una investigación No es como una investigación Es una investigación Y hay que hablar las cosas claras Pero Ostras Es la forma de decirlo también ¿No? No tuvo que llamar A medio país Para saberlo Tan sencillo como decir Bueno Según me llega Tengo información Que en aquella fecha Estaba con otra persona A la misma vez Con lo cual Podía ser de cualquiera De las dos Ya está diciendo Ya está diciendo Que estuvo con más personas Pero está diciendo De otra manera ¿No? Es aquí lo que le ha echado Un poquito a Aurelio Manzano Ahora el contexto El contexto es el que es ¿No? Y además Volví a recordar Cómo Chabeli llegó a decir Que ella no sabía De quién se había quedado embarazada O sea Es verdad que ella misma Llegó a decir Que no sabía De quién se había quedado embarazada Aunque luego Parecía que estaba muy segura Al llamar a Bertín De que era de él Sí o sí Poco a poco La tensión entre Aurelio Y amor Romera Fue en aumento Me parece muy sucio Que vengas a decir Que Chabeli Se sorprendió Cuando le preguntaste Por José El primer día Que vino Que además Venía cagada Viva Y no digas Que ayer Sí que confirmó Que llamó a Bertín Le preguntó Y le dijo Que si podía Hacer una prueba De paternal Le recriminaba Amor A su compañero Sucio no Modera el tono Le pedía Aurelio Manzano A su compañera Porque Sí que es cierto Que amor Romera Si algo tienes Que de vez en cuando Pierde la forma ¿Vale? Puede tener más o menos razón Pero cuando se pierden La forma A ver La cosa ya no funciona ¿No? Lo confirmó Después de que yo diera Todos los datos Cuando supo Que no podía mentir Insistía Manzano Yo es que estoy Con Aurelio Manzano ¿Vale? Independientemente Que la frase anterior No la formulara De la mejor forma correcta Pero sí que es cierto Que estoy con todo Lo que está diciendo Y amor Pues bueno No sé por qué A ver Al final Ya sabe que esto Es como va Por bando ¿No? Como lo de Ana Obregón No sé si acordáis Las estaciones subrogadas Hay quien está a favor Quien está en contra Beking Pues esto es igual ¿No? Amor se ha posicionado Con ella Y Aurelio Manzano Entiendo que tiene Más información Y ya está Lo que pasa Que Chabeli Pues seguramente Habrá hablado con amor En privado Y ya está Ha empatizado con ella La contó historia La habrá medio lloriqueado Y seguramente Pues se la queda por eso Porque ya Ya lo veo venir ¿Vale? Se van los tiros por ahí Porque amor Romera Tiene muchísimos contactos Porque hace este tipo De cositas Que no digo que esté mal Pero oye Sabe acercarse a los famosos O a los nuevos famosos Y así es como se los gana ¿No? Oye Tú me das información Yo luego Compatizo contigo Y te puedo defender Y Pero claro Sabe que tiene ahí siempre Una exclusiva ¿No? Si me vas a seguir pisando No podremos hablar Me parece igual De sucio Que ahí para Bertín Si valga una prueba De paternidad Y ahora sale un señor José Que dice que puede ser el padre Y aquí no se pida nada Decía amor Eso sí es verdad Eso sí es verdad Si sale otro hombre Diciendo que Que podía ser el padre Y tal Sí que puede pedir la paternidad ¿No? Igualmente O sea A la inversa Es igual ¿No? Es decir Si hay una chica Que se embaraza ¿No? Y en esa fecha Un hombre cree Que estuvo con ella Dirá Bueno Yo quiero saber Si yo soy el padre ¿No? Y no Bertín A lo mejor Que quiere llevar Un pan debajo el brazo Y a lo mejor Soy yo Que soy anónimo ¿No? En fin Entiendo las dos posturas Pero Yo estoy más Con Aurelio y Mazano Insisto Entiendo que Que amor vive de esto también De hablar con Con los nuevos anónimos De hablar con los nuevos famosos De hablar Empatizar con ellos Y a lo mejor por eso Se ha querido la película Que le ha contado esta chica Pero yo no me la he querido Sinceramente Pero es una Es una percepción mía No tengo datos Solamente es una percepción mía ¿Vale? Mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Dejarme vuestros comentarios Un saludo